Música Alrededor de las 8.50 horas de este jueves se suscitó un accidente múltiple en la subida al panteón a la altura de la Caja Popular Mexicana, en donde cuatro vehículos resultaron con daños. Los hechos comenzaron cuando una joven en visible estado de ebriedad conducía una camioneta con dos jóvenes más a bordo. Esta, al esquivar a una persona mayor con un bebé que iba cruzando la calle, raspó el costado izquierdo de una camioneta lobo. Luego de esto, intentaron darse a la fuga, pero fue a dar contra autos que estaban estacionados en la calle, resultando tres con daños. Entre ellos, un Suzuki modelo 2013, color negro, con daños en llantas y fascia izquierda. El segundo vehículo, un Jetta color rojo, con daños en fascia delantera derecha. Y por último, un auto color rojo, con daños en puerta izquierda trasera y fascia delantera. Luego de esto, nuevamente intentaron darse a la fuga. Sin embargo, el conductor de la primer camioneta afectada puso su vehículo delante de la camioneta Nissan Rogue color blanca que la joven conducía. Antes de que la policía llegara al lugar, uno de los jóvenes que viajaban con ella, que se sabe es hijo de una persona inmiscuida en la política, se fue del lugar. Quedando ahí, la joven de 18 años, identificada como Lorena Daniela Aguirre, con domicilio en Bolívar, las reinas en el municipio de Irapuato, y Arón, quien tomó sus pertenencias y de igual manera intentó irse del lugar, pero fue alcanzado por los policías municipales. Derivado del estado de ebriedad en el que Lorena se encontraba, en todo momento ofrecía dinero a los elementos, además de resistirse a la detención que realizaron mujeres policías quienes finalmente lo lograron, llevándose tanto a Lorena como a Arón a Barandilla. a lo que no se acerca es a la profesora de la unidad. Apaga el vehículo, amiga. Apaga el vehículo, atras está la unidad. No, no, no. Ustedes pueden seguir. ¿Por qué se ponen así? ¿Le se los iba a apagar por un lado? ¿No se lo traigo, güey? Este es un chip. ¿Este es un chip, ese chip? Este chip ahora se les iba a apagar, güey. ¿Por qué se ponen así? No, amiga. Venga, dale a una a Focus, ¿no, carnal? Adelante mi primera noche. Ya, pues. El otro monito. Vente, hijo. También tú, ¿a dónde vas? ¿Cuánto es mi? Pues, no. ¿Cuánto es mi tarjeta? Está bien. ¿Cuánto es mi tarjeta? Está tan bonito. Mira. Dale. Ya dale la información al... ¿Cuánto, güey? ¿Quiénes, tú? No, pues. ¿Tú licencio y la tarjeta no hay nada? No, le hiciste la traje. La tarjeta de circulación. Güey, solo tengo cintos. La tarjeta de circulación, ¿cómo está? Está aquí, güey. No hay pedo. Ven, chico, te he hecho. No hay nada, son puras bolsas. Sí, güey. Pásame, ¿no? No hay nada, son puras bolsas. No hay nada, son puras bolsas. No hay nada, son puras bolsas. Pero háblale a la segura. ¿No? Ya le hablé, güey. Ya le hablé, güey. Yo no me traje a la sección. Esto deja de agarrar, puto. Todo lo ves. ¿Te dije bien? Sí. Yo tranquilo, mira. Sétate ahí. Sétate. No, no. ¿Qué voy a hacer, güey? Yo te dije, una mes al mes y estoy bien. ¿Qué? No, no hay mes, güey. Ya le dije que está bien. Ya le dije a la policía. No, pero la voy a llevar a que la certifiquen. ¿Por? Pues por la estatutenda. Estoy bien. No, pero se tiene que certificar. Me acompaña, por favor. No, yo hice por accidente. Sí, por eso, pero la tienen que certificar. ¿Qué? Acompáñame, por favor. ¿Y manejando? No, yo voy a manejar. No voy a dejar mi munición sola, güey. A ver. ¿Qué? Acompáñame. No voy a dejar mi camioneta sola sola sola. No, no puedo. Acompáñame. No, perdón, pero no puedo. Acompáñame. No puedo, güey. No puedo ni caminar. Estoy puedo, güey. No puedo. Tranquila. A ver. ¿Por qué hiciste esto, güey? Por seguir. Vamos a hacerlo. Acompáñame, güey. A ver. A ver, no, güey. Pero otro chuta así que tiene que ir, güey. Es, esperate, pero cómo así, Pedro, güey. No, ahorita no. Eso lo pusieron a ver. A ver, ya. A ver, ya. Acompáñame. Pero nadie, ¿qué quiere? Quiero la vida, güey. Estamos con un troll ese. Yo no lo puedo controlar el güey hasta que no vean a nadie, güey. Tranquila, amiga. No veo a nadie, güey. Compórtate. Ya se van a traer la unidad, güey, para acá. No, 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 no. Tráetela para acá. Espérate. A ver. Amiga, tranquila ya. No, güey, no la te veo. Ah, está bien corta. A ver. ¿Cierró la porta? Sí. Güey, ya, ya está bien. Ya están firmando un poco. Pegué, güey. Sí. Bájate. A ver, ¿qué tal? 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 ¿Dónde está la oficina? No, güey. No voy a traer. Síbete. 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 Síbale. Güey, ya está bien. ¿Por qué? No lo has pagado. Toma, pues, esto. No. Ahora te voy a ir. Ya, señorita. Yo no necesito terminar. No voy a pagar, güey. Ya lo cierro. Ya. Ahí va. Ahí va la puerta. Ya cierra el eje, pa. No le voy a pagar. Váyase uno de cada lado. Ya cierra el eje, pa. No. 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 No me hace atrás que me abren. Pasa por. Váyase uno con ella. ¿Eh? ¿Quién es esta arma? Me. Afortunadamente, después de todo lo sucedido, solo se quedó en un susto y daños materiales. Pero hay que hacer conciencia que el alcohol y el volante no se llevan. Aquí está la muestra. Porque una noche de fiesta puede terminar en algo fatal. Hay que ser responsables de nuestras acciones, ya que, además, otros que ni la deben ni la temen pueden salir perjudicados. Padres, hay que estar más al pendiente de nuestros hijos. ¿Dónde están? ¿Con quién andan? ¿Y qué es lo que hacen? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, reportó Silvia Mosqueda.